Muy buenos días. Una vez más voy a hablar de mis recopilaciones de música tradicional en las comarcas valencianas. Este interés por esas recopilaciones y por la música tradicional viene desde niño y ya cuando ya podía entender aquello yo me aprendía las canciones, me gustaba recordar, mi abuela Anastasia me enseñó la oración de la Virgen del Pilar y la de San Antonio y los pajaritos. Luego después ya a los 14 años ya empecé a recopilar en el sentido de notar todo aquello que me transmitían. En aquella época no había ningún aparato para poder yo grabar ni dejar constancia de lo que se me decía, pero sí que lo anoté y por ese motivo guardo lo que mi abuela Anastasia me transmitió. A partir de ahí, bueno, pues mi padre cantaba en el campo, mi madre en casa. En la misma aldea cantábamos las canciones de los aguilandos cuando venía Navidad. Y poco a poco empecé a contactar con sitios de la comarca, por ejemplo, la portera, la aldea de la portera, con familiares también que teníamos allí. Y recuerdo que de los primeros sitios que fui a recopilar fue a Villargordo en una ocasión que me dijeron, sí, pues allí iba. Estaban aquellas sesiones que hacían de sección femenina que estaban allí unos días y yo fui para ver si encontraba algo. Y naturalmente que encontré, me cantaron la J de los Quintos, las melodías de la bandera y muchos etcéteras. En Cofrentes también teníamos conocidos y pude ir y inicié ese contacto con el ermitaño de Cofrentes, el hermano Pastor. Y bueno, luego naturalmente en Valencia, en la que yo vivía para estar estudiando, pues contacté con grupos de sección femenina de aquella época que tenían los materiales que tenían los materiales que en sección femenina habían recopilado y bueno, aquello me atraía. Poco a poco fui recogiendo cosas, requena también, y todo esto en los grupos de sección femenina que yo estuve, lo iba tratando de introducir o de rehacer o de poner en práctica para bailes o canciones de las actuaciones. En 1975 yo ya conocía las publicaciones de María Teresa Obier, que había hecho por los años 50 con unos equipos de recopilación que habían hecho. Contacté con María Teresa, que muy amablemente me recibí en su casa, y tuve esa suerte de que en aquel momento le habían concedido a Salvador Seguí, que era el director del Conservatorio de Valencia en aquel momento, una beca de la Fundación Mar para hacer recopilación en las provincias de Castellón y Valencia y bueno, entramos en el equipo, Sebastián Garrido y yo, con la condición de que nosotros recopilábamos, pero no transcribíamos porque no sabíamos, se nos admitió tal probablemente, y bueno, empezamos esa tarea y fue lo más importante para mí en aquella época. Aunque fue lo más importante, como digo, en esa época, llegamos, no llegamos a grabar 70 cintas, después mi archivo tiene 360 y tantas, porque bueno, esa labor de recopilar en cualquier momento, pues he ido continuando, realizándola. En 1975 estábamos en el equipo, María Teresa Ollier, Salvador Seguí, Sebastián Garrido y yo, y Ricardo Pitart. Ricardo Pitart era de la Valle de Uxó, vivía en la Valle de Uxó y recopilaba las comarcas de la provincia de Castellón, Salvador Seguí también algo, y María Teresa y nosotros, en las comarcas de la provincia de Valencia, que Salvador también intervenía. En todo este trabajo se fue aplazando, se fue continuando hasta 1979 y en 1980 apareció el cancionero de la provincia de Valencia, de Castellón, se publicó después. En 1983, junto con Rosa Julia Cañada Solaz de Fuentes Robles, conseguimos una beca del Ministerio de Cultura para hacer una recopilación más profunda en la comarca de Requena. Y también salió ahí mucho material. Tanto de la recopilación con la Fundación Mar, como con la beca del Ministerio de Cultura, fuimos aportando materiales para los repertorios, en principio de Alimara, luego después del Grupo de Estudios Folclóricos Jarais, que se fundó en la portera en 1975, y con esto pues inició esa labor de recuperar toda esa cantidad de materiales que se iban almacenando en las recopilaciones. Después vino esa continuidad de la beca del Ministerio de Cultura, con material directo, se publicó en 1984 unos discos que se publicaba por el Ministerio que se llamaban Páginas Indeitas del Folclore Español. Y bien, después de esas recopilaciones, que digamos, extensas, se continuaron otras localizadas en poblaciones concretas. Por ejemplo, en Vallanca. Contacté, conocí a Alicia Monleón, que fue muy importante para ella y para mí, porque en Vallanca yo tenía recopilaciones de los años 76 o por ahí, pero, bueno, unas recopilaciones que estaban como estaban, pero nos hizo ilusión el reproducir aquellos cantos tan hermosos, con lo cual fue una nueva recopilación en Vallanca, muy interesante, salió material interesantísimo y con esto se publicó un disco rehaciendo o reinterpretando esas canciones que se habían transmitido y se publicó en dos discos. Tenemos música de la romería a la Virgen de Santerón y canciones populares de Vallanca. Esto apareció publicado en el año 2000. Después continuamos también recopilando en la provincia de Alicante, en Benimantell, que allí ya teníamos el vídeo y se pudo recoger el baile, aparte de las canciones, también en Cayosa de Enserriá, que fue muy interesante la recopilación, y en la ciudad de Alicante, en el barrio de San Gabriel, y algunas de las partidas. El trabajo en Alicante también fue muy fructífero y muy interesante, porque, bueno, esto dio como fruto la publicación de un disco, Alicante Alacant, música tradicional, que esto se hizo en el grupo de restauración de Valencia, vamos con miembros de esta agrupación. La publicación fue bastante posterior a la grabación, porque no había medios en aquel momento. Se grabó en 1997 y 98, a principios del 98, se hicieron las grabaciones y se publicó en 2004. Después, también en 2004, contactaron de Vétera conmigo, porque se habían interesado por la partitura de una J de Vétera que estaba en el archivo de sección femenina. Y, bueno, yo de Vétera no tenía más que un Esalváez, no había más. Y yo les dije que como tenía esa partitura, la condición era que recopilaramos en Vétera y que buscáramos personas que... Entonces, en Vétera, claro, los amigos de Vétera se ilusionaron con aquello. Encontramos personas que nos transmitieron, pero sobre todo, un caso curioso era porque yo pregunté por la aurora. Vétera está muy cerca, claro, de Lorda Norte, esta donde las canciones de la aurora eran tan importantes. Y pregunté, ¿y a Vétera? No cantaba en la aurora. Digo, sí, sí, pero ya fa, tens que no la canten y tal y que cual. Y no podrían transmitirnos, bueno, pues no sé, veremos si, no sé, la gente que canta en la iglesia, las canciones de cuaresma, las canciones de sgotos, bueno, bé, bé. Pero al final, había un nombre que tenía grabadas todas las canciones de la aurora, sanceres, en una grabación muy digna. Por tanto, la aportación fue muy interesante y a partir de ahí, pues bueno, se empezó y se publicó el primer disco que, bueno, está así, la música popular y la fiesta de un pueblo, Vétera. Ahí se veía en la imagen, pues, en las alfabes, en los carreres de Vétera. Pero en toda la cantidad del cancionero profano y religioso, que fue también, pues, en dos discos, el mismo que se fue a Vallanga. Después, continuaremos, porque en una asociación cultural que se formaba a partir de ahí, que se llamaba, era un grupo de vall y canes, y se plantejaren hacer una recopilación general en el camp de Túria, en toda la comarca, e incluso en poblaciones que habían sido trasladadas con el caso de Domenio o el caso de Benaycheve. Y, bueno, un altre treball de restauración, vamos, de restauración, de reinterpretación de todo ello y algunos materiales directes y aparegué una otra publicación, en este caso, también en dos CDs, La memoria de los sentimientos del camp de Túria. Eso aparegué el último en 2009. En 2005 también se publica un altre un altre disco este que nos salíamos del territorio, nos fuimos a la provincia de Cuenca, a la serranía de Cuenca, en plena serranía, al pueblo de Campillos de Paravientos. En Campillos de Paravientos fue también muy ilusionante poder recuperar las músicas, un tipo de canción muy propio de las tierras que están en la serranía de Cuenca y, bueno, una serie de cantos propios de aquellas tierras y que tampoco conocidos son, seguidillas alpargateras muy hermosas, las jotas en ese estilo propio de la sierra con los ijijis, estos que hacían cuando cantaban el pasacalle y, bueno, toda una serie de canciones interesantes que lo hicimos también con mucha ilusión. Esto se publicó con el nombre de Recordamos y se publicó en 2005. Y, finalmente, algo semejante ocurrió en Alcublas. En Alcublas contactamos también con gente de Alcublas y, bueno, empezamos con ese material que yo tenía. ay, pues es ilusionante pero puede salir más porque sí, porque allí, pues que tal y porque cual. Y, entonces, al cabo de, o sea, se hizo una recopilación a lo largo de dos años, en Vetera había sido más larga porque de la publicación de una a la otra prácticamente acabamos la recopilación en Vetera en 2011. Alcublas se empieza en el 2016 y se publica el libro con sus dos discos en 2018 Por la Rocha del Cerro porque es el inicio de una canción que dice Por la Rocha del Cerro baja una zorra, etc. Este trabajo de Alcublas también fue muy satisfactorio. Salieron, bueno, piezas interesantísimas por ejemplo estilos de Louis II y Louis el 12 para el campo con una gracia extraordinaria y luego, pues bueno, los estilos de J.A. Fandango y Seguidillas y muchas canciones que estaban, bueno, más o menos en la memoria pero que se les dio vida y se publicaron dentro de este libro y sus discos. Y bien, el archivo sonoro dentro del archivo municipal de Requena es realmente muy consulta, nunca pensábamos que iba a ser tanto. El archivo histórico de la ciudad por supuesto, tampoco pensábamos que tanta gente entraría a investigar el archivo lo que digamos histórico de la ciudad y el territorio. Es muy visitado y se están haciendo muchas investigaciones y estudios y lo mismo ocurre con el archivo sonoro de muchas agrupaciones o de gente que quiere publicar o simplemente que quieren rehacer o reinterpretar canciones de sus pueblos acuden y normalmente claro, hablan con el archivero les dice pues pasar los días que y con el horario marcado y pasan y pueden oírlo si quieren llevarse una copia pues se lo dicen a quien hizo la digitalización y se les pasa y lo reutilizan. Este caso pues es interesante porque la gente puede acceder al archivo y luego utilizarlo de la manera que crea conveniente. Unas veces es reproduciéndolo a la manera tradicional y otras veces bueno pues de otro tipo digamos a la manera de folgo digamos a la manera más insospechada. Bueno pues el material que donó Fermín Pardo digamos que está se donó en varias etapas en principio de acorde al carácter del material. En principio fue lo que llamamos archivo sonoro Fermín Pardo que son eran 367 cintas de casete además algunos CDs y discos de vinilo también todo con el material compilado en esa ardua labor de investigación de Fermín Pardo y otros compañeros porque compiló también el material de otros compañeros. Después también se donó por otra parte el archivo audiovisual que está compuesto de más de 4.000 diapositivas por una parte todas con un carácter etnográfico ya realizado y también pues más de 40 cintas de vidrio en beta y VHS también ya confeccionadas con carácter etnográfico y con una duración de cada cinta pues superior a las 3 horas. Cuando dona Fermín el archivo sonoro que fue en 2008 y el archivo audiovisual que fue en 2013 lo donaba con una total propiedad para el archivo y una total disponibilidad en el sentido y con el objeto de fomentar esa investigación que todo ese material compilado pudiera ser trabajado por otras personas en un futuro. En fin la donación comportaba obligadamente la digitalización de todo ese material porque estamos hablando de materiales caducos en mucho sentido como es el de cassette o por ejemplo las cintas de vídeo que por muchas digamos condiciones de conservación que se le pongan el paso del tiempo siempre les afecta y en un tiempo breve que puede ser de 20 a 25 años ya quedan bastante afectados de hecho algunas cintas de caseta estuvieron ya estaban ya en un grado de afectación bastante grave con lo cual lo primero era digitalizar todo ese material en el archivo sonoro se hace se digitaliza por empresas en un formato dvd master rom con digamos dos extensiones por una parte el formato web el de la copia master digamos el de mayor calidad por si hay que volver a recurrir a él en un futuro y por otra parte un formato de difusión que es el formato cda audio que es el que generalmente pues consultan los investigadores por otra parte pues en las diapositivas también se convierte digitalmente al formato tif que es el formato master y después el formato de difusión que es el formato jpg lo que son las cintas de vídeo que estaban en beta y vhs pues también se digitalizan se digitalizan en formatos profesionales por una parte pero también en un formato de difusión como es adi en ese sentido después de esa digitalización de esa conversión de materiales para favorecer además su conservación porque eso pues se hacen copias en diferentes servidores y entonces siempre hay una reactualización de esos formatos después estaba el trabajo de inventariación y catalogación de ese material en el lo que digamos el archivo sonoro era relativamente fácil porque el propio donante Fermín Pardo ya lo tenía inventariado con lo cual lo que hace el archivo en sí es recoger esta inventariación pasarla a su propia inventariación y hacerla accesible al investigador cada cinta de casete además de estar numerada se dice dónde ha sido grabadas esas piezas o es decir a qué población pertenece ese folclore y qué piezas son en ese sentido digamos que por ejemplo en 367 cintas de casete calculamos que hay más de 11.000 piezas musicales descritas pero que ya habían sido previamente descritas por el propio donante después con las consultas pues hemos ido afinando esa descripción con el propio Fermín Pardo eso por una parte por otra parte las diapositivas se respeta también los rollos de casete perdón de fotografías donde se hicieron esa diapositiva el número pero después sí que hubo una descripción interna de estas fotografías que muchas están basadas pues en arquitectura rural en arte sacro en fiestas etc son unas diapositivas hechas como hemos dicho antes con una motivación etnográfica muy fuerte en ese sentido y muy interesante entonces describimos cada fotografía de dónde está realizada y a qué pertenece si pertenece a una fiesta a una determinada vivienda a una ermita etc etc y por otra parte también lo que es el archivo audiovisual hemos descrito su interior generalmente hemos dicho que son cintas de más de tres horas con lo cual recoge documentación audiovisual de varias poblaciones generalmente de fiestas de quinto de rituales etc etc y entonces describimos cada cinta lo que tiene dónde se ha realizado y al minutaje y al segundo dónde están todos los diferentes cortes para facilitar la tarea al investigador todo este material como hemos dicho se clasifica se cataloga y después además con esa clasificación y catalogación la ponemos en la web para que sea accesible al investigador el investigador cuando vía web lo consulta lo normal es que a nosotros vía correo electrónico vía teléfono nos llame y que pregunte qué se ha de hacer para consultar esa documentación ya sea gráfica audiovisual o sonora entonces lo normal en muchas ocasiones esta consulta citamos al propio Fermín y al investigador porque entonces la consulta es mucho más rica en matices y Fermín suele guiar muy bien al investigador en aquello que necesita porque muchas veces no es solo de una población hay veces que sí es una población que quiere el foco de su población pero hay otras veces que son pues Jotas lo que quiere son Albaes etcétera etcétera son seguidillas y entonces Fermín pues les va orientando en cuál es el mejor material compilado relativo a eso igual que pasa pues con el archivo audiovisual se hace muchas veces como hemos dicho la consulta a veces no se envía el material ya digitalizado vía WeTransfer siempre esta consulta queda reflejada es obligadamente como se hace con cualquier consulta del archivo municipal en una hoja de consulta donde se anota todo el material descrito para qué fines son y los digamos todo la dirección postal dirección electrónica y datos de la persona que lo ha investigado y por otra parte cuando este material comporta otro tipo de hoja en el que se compromete el investigador a utilizarlo para fines de investigación y sobre todo para referenciar esas piezas que ha utilizado en su investigación de dónde proceden que es el archivo audiovisual Fermín Pardo en otras cosas el archivo sonoro Fermín Pardo dónde está etcétera para que bueno pues como es un buen motivo como debe de hacerse en investigación reflejar siempre cuál ha sido la fuente es un trámite por lo tanto pues bastante sencillo intentamos siempre pues en este sentido cumplir con el objetivo del donante que es facilitar la investigación también se ha llegado a un acuerdo con el Museo de Etnografía de Valencia y ya gran parte del archivo sonoro está en la Wikipedia hubo un bibliotecario wikipedista que se dice y que se dedicó a subir los cortes de parte del archivo sonoro Fermín Pardo que digamos como pues la última meta que se fijó en la propia acta de donación de accesible de realizar una página web en torno a todo este archivo sonoro y ya gran parte de él está consultable vía Wikipedia con lo cual en el sentido del archivo sonoro que hemos tenido muchísimas consultas que han quedado reflejadas y que también estas consultas muchas veces ha dado a pie a publicaciones en ese sentido pues ahora está más restringida digamos en lo que se hace en el archivo porque la gente ya lo consulta directamente por vía web y bien ya hemos hablado de todo ese proceso de recopilación que lo hemos dejado en en Alcublas pero más recientemente también grabamos una jota en venta del moro y una tonada de bolero alguna otra tonada para otra publicación sobre romances bien otra forma de aprovechar el archivo es hacer publicaciones con material directo es decir los tractamos tal como está en el archivo aquello que está con buenas condiciones de grabación y que tiene la belleza de ser lo directo y la autenticidad no la reinterpretación de material directo lo primero que se publicó del archivo fue una parte de lo que se había recopilado con la beca de 1983 del Ministerio de Cultura se publicó ya he nombrado antes unos discos que se titulaban páginas inéditas del folclore español que esto apareció en 1984 después el archivo el archivo municipal de Requena donde está depositado mi archivo sonoro y audiovisual pues está a cargo de Nacho La Torre un archivero excepcional un buen amigo que naturalmente se interesó por lo que había grabado de su pueblo y entonces pudimos publicar La Voz de la Tierra este disco tan interesante en el que bueno aparece pues ese sentimiento de los venturreños y de las aldeas de esta de esta villa tenemos estas fotografías que si son interesantes por las personas que nos transmitieron y aquí una postura de un hombre bailando la jota y yo tocando la guitarra y marcando a la manera que bueno interpretar nuestra jota después tuvo lugar el contacto con Cofrentes Cofrentes había sido uno de los pueblos donde yo primeramente había ido a recopilar por aquello que había dicho que teníamos amistades allí y porque en los grupos de sección femenina siempre sonaba la jota de Cofrentes y luego estaba el fandango que no se llevaba a los concursos porque era más difícil y al final conseguimos el fandango de Cofrentes bien cantado y bien bailado y esto se se recuperó en el grupo universitario de sección femenina y bueno pues esto allí pasó y luego vino la posibilidad de que en 2010 se pudiera publicar de forma directa los dos discos algo de interpretación de esta obra que se llama Historias y Acordes de Nuestro Pueblo por la rondalla el coro y bailes de Cofrentes y bueno también fue importante para Cofrentes si lo es y para mí con muchísima satisfacción otra otra parte del archivo que para mí también era muy entrañable y muy bien sentido era lo correspondiente a la olla de Buñol pero fundamentalmente Macastre Yatoa y Alborache el centro de estudios comarcales de la olla de Buñolchiva en el tercer congreso de estudios de la comarca pues me pidió una participación en este congreso y naturalmente fue mi idea el aportar los recopilados de música tradicional en esta comarca porque de esta comarca no había salido nunca nada publicado yo recuerdo de que en sección femenina se llevó el villancico de Cheste sí que habían ido con la J de Cheste pero lo recopilaron Chiva no o sea que en sección femenina había muy poca cosa pero en la recopilación del 75 76 se recopiló mucho y después también volvimos posteriormente ya con vídeos a contactar con la T.P. Pica de Macastre que era una mujer que tenía la especialidad de saber de todo ella cantaba religioso cantaba profano cantaba alegre cantaba triste bailaba la J de maravilla y bueno aquello fue bueno para mí entra nadalísimo el recopilarlo y poderlo publicar se adjuntó la publicación a a las actas del congreso y con el título la música popular en la olla de de Muñoz también es una publicación muy interesante y esto aparece en mil o sea en 2017 también en 2017 en Campo Robles se interesaron por hacer algo así y se publicaron dos discos en este momento no lo tengo a mano y bueno pues ya tenemos otro apartado una forma de aprovechar los materiales que están en ese archivo que se custodia en el archivo municipal de Requena de publicaciones en las que existe material del archivo podemos hacer una relación extensa porque bueno lo es ya he dicho que los primeros materiales que se utilizaron en grupo de de danzas de la época a partir del 75 fue Alimara y el grupo de estudios folclóricos Jaraiz entonces dentro de Alimara el primer disco que publicó Alimara y que tuve yo la satisfacción de que estuviera a mi cargo porque fue una experiencia extraordinaria en aquella época de juventud en que tanta ilusión hacía poder tener una grabación en un disco pues tuve la ocasión de hacerlo y bueno preparamos el material a la perfección posible los músicos y cantadores que formábamos el grupo Alimara en aquel momento con aquella ilusión tan grande teníamos que ir a Barcelona en aquella época a grabarlo salimos una mañana para estar allí por la tarde dormir y al día siguiente todo el día en la grabación y en las mezclas y todo fue un un récord eso de estar grabando todo el día y tenerlo acabado por la noche a las 10 de la noche con mezclas y todo ya para poderlo publicar fue aquel disco que se llamó que se llama Cançons y Dancers del País Valencià y que apareció publicado en 1978 es el disco de la naranja ese primer disco de Alimara y mi primer disco por supuesto para mí tan entrañable después hubo problemas en Alimara yo preparé el segundo disco y a mitad de esa preparación pues me dejé Alimara pero bueno allí quedaron canciones mías y reinterpretaciones mías también en el disco Cançons del Pla y de la Montaña que se publicó en 1980 por aquel tiempo en el villar del alfobispo estaba el grupo Ajevo que era un grupo también muy con mucha vitalidad en aquel momento y que reinterpretaban música y baile de la Serranía del Túnel y del Rincón de Ademur con ellos colaboramos los del grupo de estudios folclóricos Jaraiz con intercambios y con ayudas unos y otros y se publicó un disco titulado Serranía 1 que se publicó en 1981 este disco bueno pues fue un vinilo como los primeros que estamos nombrando que luego se extractaron también materiales para otra publicación posterior que se publicó más tarde claro a continuación del disco de de Ajevo en el disco de Alimar a Les Noses también me pidieron material y aportamos material para esa publicación y esto la publicación tuvo lugar en 1982 el grupo Arraíls de Borratpenaz también en 1982 también solicitó materiales para reproducir en unos discos que se hicieron también muy interesantes por esta agrupación y esto como digo en ese mismo año 1982 más tarde en 1987 cuando Vicente Torrent llevaba a su cargo lo de la fonoteca de materiales había se habían hecho publicaciones de canciones y músicas de distintas poblaciones en un disco y en aquel momento bueno pues hablando con Vicente Torrent yo le propuse el decir puedes hacer alguna monografía de una población o de una comarca concreta por tener un todo ay pero tú conocerías en algún sitio digo naturalmente que Titaguas Titaguas yo habíamos estado recopilando María Teresa Ollier José Jesús María y yo en tiempo en los años 70 pero bueno sabía que para la fonoteca de material era muy interesante esa esa posible publicación y efectivamente se hizo una grabación extensísima y en 1987 apareció la monografía de Titaguas dentro de la fonoteca de materiales en 1988 se publicó en Alcudia el Bo de la Post en aquella ocasión ay es que volien que mordizar es material si tú tendrás material que volien fer una publicación pues sí pero en la condición de que me han de preparar personas que no no más teniu el bolero y no más teniu las valencianetas y ya habrán más cosas ay pues no sé pues ya veremos pues y efectivamente al final unas dones ya de edad estigué una vesprada pues tres horas eran tres dones y aparegué el bolero cortez y una serie de romanzos y de cançons muy interesantes de la Alcudia y bueno pues bueno de la Alcudia y de la Contornal y se publicó ahí en 1988 el Bo de la Post en 2010 en 2010 al Sol del Sol del Grupo Svarechach de Alacant también demandaron material y bueno pues de lo que se había recopilado en en Callosa y no sé si en algún lloc más se han duchéren material que después lo han reinterpretado muy bien el Grupo del Forcat en 2014 bueno no os he mostrat que este sí que el tengo a mano el de el Sol del Barretxach al Sol del Sol que es este esta publicación muy interesante el del Forcat también vingueren a demandar material y de este material se se hizo la reproducción de este disco el Forcat y bueno pues canciones que se han reinterpretado y que están ahí publicadas y lo último de estas aportaciones a publicaciones de reinterpretaciones nuevas es este de Primavera de el Grupo al Aire y que interpretaron o reinterpretaron música tradicional de la Serranía del Turia este es el último que hemos aportado material y seguimos en este caso hablando de libros y de artículos que se han publicado partiendo de toda esa recopilación general que nos fue dando tantos conocimientos de la música tradicional valenciana y que bueno fue una continuación de tantos recopiladores que habían empezado a finales del siglo XIX que luego después se prolongaron en la las épocas anteriores a la guerra civil que fueron también publicaciones interesantes después de la guerra civil otros trabajos de recopilación de Alfonso el magnánimo y otras recopilaciones más particulares y las recopilaciones de sección femenina que de alguna manera conservaron los bailes bailes tradicionales acomodados a la manera que entonces tenían de hacer pero que enlazaron y sirvieron como eslabón para las agrupaciones actuales existentes dentro de esas publicaciones grandes de libros está el cancionero musical de la provincia de Valencia que se publicó en 1980 que le llamaban el libro gordo de PTT porque en aquella época estaba el libro corto de PTT por ahí que no era esto ya recordarán los que tienen alguna etapa de aquello y bueno aquí hay mucho material de mi recopilación como también lo hay de los demás que recopilamos juntos pero que bueno fue una obra pues también interesante y de materiales que bueno algunos estaban publicados pero muchos no porque había comarcas que no se había recopilado prácticamente hasta la época de sección femenina y tampoco cantidad como la que se extrajo en la recopilación de la fundación anteriormente al cancionero de la provincia de Valencia se habían publicado en 1978 unos pequeños libros unos folletos sobre las danzas del corpus valenciano dentro de aquella colección de cuaderno de música folclórica valenciana de Alfonso el magnánimo apareció en 1978 porque en 1977 se habían recuperado las danzas del corpus misión que me encomendó a mí el ayuntamiento de Valencia y que lo hicimos en parte bueno pues algunos miembros que éramos del grupo Alimara y que luego tuve yo a mi cargo aquellas danzas del corpus hasta a lo largo de 22 o 23 años que lo llevé a mi cargo hasta que al venirme a Requena a vivir pues ya se quedaron otras personas al cargo de esto las danzas del corpus quedaron plasmadas en esquemas que han servido pues para poderlo utilizar y algo semejante ocurrió con las danzas de titaguas que se publicaron al año siguiente en 1979 lo de titaguas igual que sirven los esquemas de las danzas del corpus para las danzas del corpus entre ellas el esquema de la moma pues en titaguas lo importante fue la mojiganga la mojiganga es bueno un espectáculo de calle extensísimo de una belleza extraordinaria de ese carácter equivalente a lo de un valle de torrent y que todavía se conserva en titaguas y que se hace cada siete años por motivo de las fiestas gordas la mojiganga de titaguas en aquel momento en que estuvimos lo recordaba el tío Gerimo un hombre ya de mucha edad que tenía una memoria nítida y que en aquella ocasión la mojiganga salió perfecta se hicieron las fotografías que podíamos hacer entonces se grabó la música todos los detalles y se hizo todo un esquema de toda la evolución de esa representación pues realmente no es una danza exactamente es una representación seguida de diez figuras cinco de torres con sentido religioso y cinco profanas es una pieza de la tradición valenciana muy interesante actualmente bueno cuando intentaron poner en práctica otra vez los ensayos para para la la mojiganga siguiente a la que se hizo en el noventa y ocho pues el tío Gerimo ya no estaba en condiciones pero sí que estaba publicado el libro y le sirve como consueta para seguir el orden que además lo hacen con toda la pulpitud los vecinos de Titaguas más tarde de estas publicaciones como ya hemos nombrado cancionero se publicó en un trabajo que hicimos con parte de la recopilación y algo más que hicimos también para bueno se dedicó a los mayos en este caso en el campo de Requena Util y otras comarcas valencianas porque en la comarca de Requena los mayos estuvieron con mucha vitalidad hasta la guerra civil por supuesto y después aún se conservan en poblaciones y en otras comarcas valencianas también en milla mayos por lo tanto se le dio este título intervenimos ahí María Teresa Ollier y yo como autores María Teresa la música y yo toda la cuestión enológica de los mayos y los textos y esto se publicó por el Centro de Estudios Requenenses que se ofreció vamos para esta publicación muy interesante con las partituras y el análisis musical que hizo María Teresa Ollier los textos completos o fragmentados los que estaban fragmentados pero que bueno también fue una aportación muy interesante y como libro que contiene el esquema de toda la música tradicional valenciana tanto la religiosa como la profana pues este libro que se llamó que se llama la música popular en la tradición valenciana aquí bueno echamos el resto para hacerlo para redactarlo y hacer tantos esquemas y poner partituras en este caso José Ángel Jesús María y yo como autores y se escribió en principio en castellano para hacer traducción al valenciano y hacerlo bilingüe luego se pensó que no luego que por aquí luego que por allá trece años hasta que salió a la luz en 2001 es un libro bueno pues recomendable para quien quiere estudiar a fondo las formas y maneras de la música tradicional valenciana aparte de estos libros que digamos son los más importantes o de más extensión pues hay cantidad y cantidad de artículos que se han publicado desde el inicio hasta ahora un ejemplo tengo aquí bueno un libro de fallas de las fallas de Utiel que en Utiel también hay fallas pues en 2009 me pidieron una colaboración y les hice los romances y canciones romanceadas de la literatura tradicional de Utiel y como este ejemplo hay montones y montones y montones de artículos aquí allá más allá el último congreso que estuvimos sobre la la Jota fue precisamente en Cataluña la Jota en las Terres de Parla Catalana y allí que fuimos con nuestro artículo con nuestros vídeos a mostrar las formas de bailar y de cantar la Jota en las Terres Valencianes y bueno todos estos trabajos que se han ido haciendo que siguen haciéndose no sólo quedan en los que hicimos ese trabajo sino esa herencia que hemos ido dejando en esta gente joven que siempre están a mi alrededor que tanto estimo y que tan bellamente reinterpretan y pueden reinterpretar tanto los bailes en los vídeos utilizar las fotografías existentes en toda esa colección que se ha hecho tocar y cantar las melodías y las canciones de los bailes y las danzas y bueno con esa con ese futuro que yo reveo a que esta gente joven siga y bueno y otros estudios de más profundidad como pueden ser análisis psicológicos y y de interés y bueno sobre la recopilación de de mi comarca pues no había prácticamente nada recopilado nunca en sección femenina había la partitura las partituras el archivo de provincial de sección femenina de Valencia estaba la partitura del bolero del teonarciso de las seguidillas floreadas de una jota todo de requena las danzas de moros y cristianos de san antonio de requena del campo arcís de san juan y de la comarca pues un mayo de fuentes robles y algunos villacicos no había más y eso es lo que se había recopilado hacia los años 50 del siglo XX anteriormente no existían recopilaciones por aquello de que bueno esta comarca ni es una cosa ni es otra desde la castilla próxima no se recopilaba nada por lo tanto no iban a recopilar de una comarca que había sido castellana hasta época reciente y de Valencia pues como eso era un añadido pues tampoco pero bueno tuvimos la suerte de que aún recopilamos y aún nos transmitieron montones de materiales y de eso voy a hablar al tiempo de que estábamos recopilando se fundó el grupo de estudios folclóricos jaraíz en la porcera y esto fue por voluntad de un pariente mío Germán Ramos que bueno en un verano estaba yo en la aldea en la tarea de la recolección de cebollas como era en aquel momento propio de mi aldea y de los labradores de mi aldea vino que quiero que vengas que queremos preparar para la fiesta de la virgen de agosto que es la fiesta patronal del verano en la porcera que nos enseñes a cantar y a bailar la jota bueno pues y se fundó con muchísima ilusión y nada en un mes teníamos preparado de esas canciones que habíamos recopilado pues la jota los romances los esto lo aquello vale vale y bueno así empezó el grupo de estudios folclóricos Jaraiz que bueno tan estimado fue en la comarca y que tantos frutos dio el museo en el museo municipal toda la sección de etnología todo lo que se recopiló de indumentaria de enseres y materiales herramientas que ha dado también por otra parte un fruto extraordinario como las exposiciones que se han venido haciendo de indumentaria tradicional y la que se ha hecho que se inauguró ayer de sobre la alfarería de de uso doméstico que es también muy interesante bueno volviendo a la música y publicaciones sobre la música de la comarca tenemos este primer disco cantares viejos del grupo de estudios folclóricos Jaraiz que tiene pues eso una colección de canciones reinterpretadas y que apareció en 1980 posteriormente habíamos hecho en la recopilación también la comarca del valle de Ayora y en el valle de Ayora es donde se marca la diferencia del territorio que queda al sur y que queda al norte del Júcar precisamente la tendencia a los fandangos y a la música sureña en el valle de Ayora está muy clara y a partir del Júcar hacia nosotros pues es una tendencia más al norte que enlaza más con la Jota y con Aragón se hicieron dos discos del valle de Ayora aquel otro disco llevaba una orla de un bordado de un refajo y este pues también de otro refajo son publicaciones interesantes que después bueno materiales que se han reproducido mucho en los grupos de danzas por ejemplo el fandango de Ayora que está en todos los grupos de danzas el fandango de Cortes de Payas que se ha dejado de bailar y cuestiones de estas que funcionan por ahí en los folclores actuales posteriormente ya se dedicó a a la comarca de Requena Utiel el campo de Requena Utiel que también lleva dos discos y bueno tiene una colección interesante de material reproducido después tenemos este cassette que fue la recopilación de un encuentro de música tradicional por agrupaciones de la comarca en aquel momento vivas actualmente no queda nada de esto pero bueno aquí estuvieron representados pues todos los municipios de la comarca y es interesante por ese contenido de ser una actuación que se grabó y está de la actuación directa la publicación no es brillante la sonoridad pero sí interesante los materiales a partir de de esta de estos trabajos en Jaraiz hubo un momento en que Jaraiz por cuestiones que no vienen al caso desaparece y continuó la música con el nombre de Cantares Viejos que después se incluyó también el baile y que dentro de esta asociación pues se empezó a continuar esa labor y a publicar iniciamos una antología de la Jota porque en la comarca hay muchas variantes de Jota de todo tipo tanto para dormir a los niños como para labrar segar o trillar como para tocarla en la dulzaina en una danza ritual como para bailar como para rondar etcétera etcétera y se inició la antología de la Jota por volúmenes el primero bueno no recuerdo la fecha es igual porque no la tengo anotada pero tenemos el volumen 1 que es todos los tipos de Jota que se pueden encontrar como os decía desde una nana hasta una música de Jota con acordeón música de Jota de dulzaina cantos para trabajos cantos para bailar cantos para rondar el segundo volumen está dedicado a las Jotas de Quintos Jotas de Quintos algunas con música de de viento como es muy propio de los pueblos valencianos y en otras simplemente pues con rondallado con acordeón posteriormente en 2008 se publicó este libro disco con dos CDs el primero el disco número uno está dedicado a la música de bailes son el título es a bailar más que un chompo porque es una colección de bailes tradicionales de la comarca de Requenautier entonces digamos que la primera parte el primer disco está dedicado a lo que serían bailes de maestro bailes de escuela y el segundo disco a los tipos de baile popular aquí tenemos boleros tenemos seguidillas los valses el baile de los lanceros etc y en los populares pues seguidillas jeringonzas torras jotas fandangos parrasquillas bailes agarrados como porcas chotis valses etc etc es una publicación muy interesante y muy bien muy bien presentada a continuación después de bailar más con chompo tenemos un libro de contenido religioso dedicado a la nuestra señora la soterraña la antigua patrona de Requena a la que Cantares Viejos le tiene un cariño especial y que de alguna manera sus danzas y todos los rituales de música y de canciones están a cargo de miembros de la asociación Cantares Viejos entonces en este libro que habla de la historia del antiguo convento del Carmen de Requena y de la y de la imagen y de toda su mitología pues incluimos también todos los cantos las músicas de de las danzas que son propias para la fiesta entonces esto apareció en 2011 con motivo de un congreso de historia comarcal y relacionado con el vino se publicó este disco dedicado pone aquí como veis rulés y otros cantos de siega de beber vino y de reunión es una variedad de de canciones de trabajo las canciones que se utilizaban para para segar que hay muchas y y bonicas y los cantos de los rulés que son vinos o sea que son canciones para medir la capacidad de beber vino que tiene una persona en competencia con otra por lo tanto aquí aparecen otros cantos de lucimiento toda una serie de canciones que de normal pues no no se bailan simplemente son para cantos y para utilizar los rulés por supuesto en reuniones que eran de quintos o de segadores o de gente joven que se reunía o en fiestas relacionadas con el vino siguiendo la antología de la jota tenemos el tercer número de la antología de la jota que está dedicada como monografía a la aldea despoblada de Villar de Olmos en el año 75 contactamos con gente de Villar de Olmos que ya se había había abandonado la aldea y que vivían en Requena y a partir de esa fecha pues siempre en cualquier momento nos reuníamos y hacíamos fiesta con estas personas que tocaban y que cantaban y que eran entrañables para nosotros y para esas reuniones que hacíamos en el momento entonces como recuerdo y homenaje se reproducen aquí diez cantos para ronda y baile y otras de de lucimiento que bueno forman una colección interesante de de esta aldea que es juntamente con Campo Robles donde con más vitalidad se conservó la jota de nuestra tierra y finalmente la última publicación recientemente presentada es un romancero familiar de transmisión oral en las aldeas de Ortunas y La Portera para mí claro he dicho tantas veces hoy entrañable y son tantas cosas entrañables pero esta precisamente son las canciones y las los romances y las canciones romanceadas de mi familia tanto de como ya nombraba al inicio de mi abuela mi madre mis tías las primas los primos de Ortunas fundamentalmente pero también de La Portera y entonces bueno son romances y textos de romances y canciones de retraílas y toda una colección de piezas que bueno son de esa raíz tan profunda de de la familia que para mí bueno fue su realización y el poderlo reproducir que incluso pues aparte de gente de cantares viejos estaba como intérprete mi sobrina continuadora de alguna manera de la forma de cantar que tenía mi madre como otros aprovechamientos interesantes de todo lo que hay aquí y para el futuro pues pienso que estudios musicológicos si serían interesantes hay siempre me llama a mí la atención cuando aparecen en un territorio concreto un tipo de de jotas o de cantos propios de esa zona que no se dan en otras zonas del territorio porque por ejemplo hay una un tipo de jotas de muchas frases musicales variadas que se dan en un espacio que podemos tener entre o marcar entre Chulilla si acaso Domeño sí Domeño Chulilla Vilamarchan en todo ese territorio de Turia y desde Chera hasta Alcublas y hasta Gatova incluso pasando un poco a la provincia de Castellón que se da en ese territorio de todas las recopilaciones y de esos vídeos y de lo que nos fueron transmitiendo las personas hemos aprendido cosas para reinterpretar que yo recuerdo cuando era joven y en los grupos de sección femenina no existían en Villar de Olmos curiosamente el Tuy Hilario sabía perfectamente los diferentes toques que se hacían para la Jota él utilizaba tres tres afinaciones concretas y tres afinaciones de postura que esto bueno yo lo capté perfectamente y yo lo reinterpretaba como los toques de las seguidillas alparcateras o las torrás y que los jóvenes de cantares viejos lo saben interpretar perfectamente y de aquí con esta ese redescubrimiento de estas formas de tocar muchas agrupaciones de 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 danzas actualmente y rondallas lo intentan captar y lo intentan reproducir porque el tocar una Jota sin rasgueos y golpes y hacer la Vals no tiene el carácter que tiene que tener la Jota para interpretar el baile y además de la Jota también existen otros toques de rasgueos y golpes que bueno le dan ese carácter popular arcaico en épocas que yo era joven como he dicho todo esto se ignoraba o se tenía como como despreciable y es fundamental para esta cuestión cuando estuvimos en el Vértegas esta pedanía de Alicante pues el tío Dionís tocaba la malagueña perfectamente y enseguida se capta porque bueno la Jota en nuestra tierra y lo más extendido hace ran ran pum ran pum pum ran ran pum y la malagueña hace ran ran pum pum ran pum ran ran pum pum y todo esto tiene su carácter de autenticidad y que es importante que se reproduzca y se sepa es lo mismo que que las seguidillas alpargateras chimpun chimpun chécarran chimpun chimpun chécarran chimpun o en el caso de las torras es lo mismo que la Jota hay zonas que incluso para la Jota se toca como las malagueñas esto lo encontramos por ejemplo en Alcublas también yo en Teresa de la provincia de Castellón también lo tocaban así y bueno hay particularismos locales que hay que redescubrir y que hay que mantener y bien en el aspecto práctico ya os había anunciado pues aquellos toques que el titulario de Villar de Olmos nos hizo como los típicos antiguos del territorio y que serán pues prácticamente en todo el territorio estatal para tocar la Jota o en algunos casos para tocar otros toques pero bien en principio el tío Hilario partía de la afinación normal en la que se puede tocar por la estudiantina con la postura de la estudiantina que Pablo ahora reproducirá yo ya no tengo facilidad para ello y como Pablo lo aprende muy bien y lo toca muy bien pues lo hace Pablo y así damos esa muestra con una parte de continuidad de la entidad de mí de mí a Pablo y bueno pues de autenticidad vale va vale ¡Gracias! La rincón la verdad échame la rincón que pasada pasada que es donde ya mejor que antes sea una vieja con la rica rogada que tu vient no te sentas la rincón la verdad la de pedida la daré la de pedida la daré bien ya habéis visto cómo se toca por la estudiantina corresponde a la mayor esa postura y en esa misma postura existe otro tipo de afinación que en este caso pues bueno Pablo ya ha preparado la guitarra para templarla de esta manera que es distinta y que cuenta tú lo de las notas cómo suenan si la segunda cuerda en vez de sonar en sí pues está afinalando y el toque es el mismo que hacíamos por la estudiantina pero en la prima abajo de todo la cuerda más fina por ese motivo por ejemplo en la zona del maestrad diwen que toquen perla prima cuando esta esta tonalidad que corresponde al re mayor la tocan en la afinación normal o la habitual y se toca y se toca haciendo la postura clásica de re le llaman también por el tres pero aquí en nuestra zona para tocar por el re lo normal era tocar por esta postura que ha puesto Pablo y aquí se llamaba tocar por la aragonesa en otras partes en otras partes de la comunidad valenciana cuando nos han hablado de la jota nos han dicho sí sí aquí tocaban o cantaban por la aragonesa y es por esta postura o por esta tonalidad del re mayor mismo que cuando se hablaba de la estudiantina poblaciones no dicen sí sí así tocaban la estudiantina pues corresponde al la ya fuera por el la normal o más habitual de forma académica o por la postura que ha hecho Pablo la primera que hemos cantado de la ciudad ¡Gracias! 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 Y bueno, de las afinaciones cifradas que decía el Tilario, no supe nunca por qué le llamaban cifradas, pero bueno, era de alguna manera destemplar la guitarra en relación con la forma normal. Ya ha explicado Pablo cómo se templaba para tocar por la aragonesa y ahora os explica cómo se templa la guitarra para tocar por la valenciana. Pues la cuerda más fina, la prima, en vez de hacer un mi, haría un re. Entonces es muy fácil tocar porque simplemente con dar la guitarra al aire suena el acorde y luego con añadir dos dedos, es quitar y poner dos dedos y es una manera muy fácil de tocar. Correspondería a la afinación del conforme está afinada la guitarra al sol. Muy bien, pues la demostración toca a tocar por la valenciana. ¡Gracias! 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 Bueno, también habréis podido apreciar que Pablo ha habido momentos en los que hacía como una pequeña melodía, que es muy fácil de hacer con la valenciana y que redoblaba. El redoblar también era propio para darle más viveza al toque y al cantador, para ilusionarlo más. ¡Gracias! Que vuelva a hacer Pablo ahí por la valenciana un redoblado con el gran rampón, rampón, rampón. No hayáis podido apreciar 저는, strTell crochet은, rampón, 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 rampón Sí. Guracias! Y bien, pues ese ser el redoblado de nuestra Cota. diferente a los otros topes. El tocar a golpes pues también lo hacemos por otro tipo de cantos, por ejemplo para los mayos, ahí en ese tono de Perla Valenciana puedes tocar los mayos de la portera, a ver, el mayo de las mozas de la portera, sí, podría ser. Es todo improvisado, en este momento se me ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias! Y otro toque por la malagueña, no era corriente en esta comarca, o sea, en la comarca mía, pero sí en la zona sur. Y en la nomatopeya ya la habíamos comentado, ran, ran, pum, pum, ran, pum, ran, ran, pum, pum, que también se da en algunas zonas de, en algunas poblaciones para tocar la jota. Por ejemplo, Alcublas es un ejemplo concreto, en Teresa de la provincia de Castellón también tocaban de esa manera, bueno, pues en algunos otros sitios más, que viene bien cuando se enlaza con el fandango engarzado a la jota, que también suele emplearse esa forma de tocar ese rasgueo, los dos rasgueos y los dos golpeos, un rasgueo y un golpeo. Vamos a probar y cantamos una malagueña. ¡Gracias! 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 Y aparte de lo que es muy extendido y muy clásico para los toques de la jota, incluso de la malagueña, pues también tenemos en la zona nuestra toques para cantos de navidad. Tenemos uno que se toca para, solo es una, que es un canto engarzado, engarzado, que va, ahora lo veréis, lo interpretaré. Y luego algún tipo de romance navideño también, por ejemplo, el de El Naranjel, el romance de El Naranjel en su versión recopilada en Las casas de Moya. ¡Gracias! 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 Desde mi experiencia personal he tenido la posibilidad, como miembro de la Asociación Cantares Viejos de Arrequena, de trabajar en profundidad el archivo de Fermín Pardo, tanto el archivo sonoro como el archivo audiovisual, que nos ha permitido desarrollar una serie de trabajos en la asociación que de otra manera hubieran sido imposibles de llevar a cabo. Principalmente porque la mayoría de estas recopilaciones se hicieron en una época en la que muchos de nosotros todavía no habíamos nacido o éramos muy pequeños. Entonces, gracias a ese archivo tenemos una posibilidad de poder llegar a unos informantes que de otro modo hubiera sido imposible. Entonces, bueno, solo por esa posibilidad que tienes de poder abrir una puerta al pasado para poder conocer esas tradiciones o esa tradición oral, a fin de cuentas, que a nosotros tanto nos interesa para desarrollar nuestros trabajos, pues bueno, el archivo de Fermín Pardo para nosotros es una fuente fundamental. Pues a partir de él hemos trabajado piezas sueltas de localidades concretas para comparar diferentes estilos o diferentes modos de interpretar los cantos tradicionales. Pero yo creo que fundamentalmente donde más hemos disfrutado ha sido en el trabajo intenso de monográficos, de monográficos locales. En principio, pues por destacar alguno, podemos nombrar el monográfico sobre la localidad de Macastre. Que para mí lo curioso que tiene ese caso concreto es que fue una única informante la que logró transmitir cantidad de piezas para conformar un poco el elenco del folclore de la localidad. Esa informante fue la tía Pepica, la castañera, que le decían de apodo. Y pues esta mujer fue capaz de transmitirle a Fermín cuatro estilos diferentes de jotas de baile, la ronda, el canto de las valencianas de los quintos, una mazurca, distintos cantos. Pues también, por ejemplo, el contrafactum sobre el famoso cuple del Tápame, que ella a principios del siglo XX le cambió la letra y la adaptó con personajes locales y con situaciones del momento. Pues también otro ejemplo. Y entonces, bueno, pues como una sola informante logró transmitir todo ese patrimonio inmaterial de la localidad, es un caso que a nosotros nos llamó la atención desde el principio. Y que además nos permitió la posibilidad de trabajarlo en profundidad porque había mucha cantidad de material. No solo en el archivo sonoro, sino en el audiovisual. Gracias a las grabaciones que realizó José Ángel Jesús María y que están depositadas en el archivo de Fermín Pardo, pues pudimos también ver las mudanzas del baile que la tía Pepica desarrollaba en las jotas. Entonces creo que en concreto hacía un total de ocho mudanzas que nos dieron para montar dos jotas distintas de las que ella cantaba. Y bueno, pues luego todos esos materiales se incluyeron en la publicación de la olla de Buñol, de la que se hizo sobre la comarca. Y tuvimos la posibilidad de presentar ese trabajo en la localidad de Macastre y en el que asistieron las dos hijas de la tía Pepica. Y bueno, pudimos interpretar por un lado los cantos que ella transmitió y por otro bailar con las mudanzas que ella también transmitió. Y están depositadas en ese archivo a través de las grabaciones que se hicieron en su momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, pues otro de los trabajos que hemos realizado gracias al archivo ha sido el que hicimos sobre el monográfico sobre Villar de Olmos, que es una aldea muy pequeña de Requena que prácticamente hoy en día está deshabitada. Lo curioso de ese caso concreto, a diferencia de lo que habíamos visto en Macastre, que fue una única informante, pues en el caso de Villar de Olmos lo curioso, que a nosotros también nos llamaba la atención, era que era un núcleo familiar. Entre ellos, entre los informantes, pues eran padres, hijos, hermanos o tíos. Y era como un pequeño núcleo familiar, conservó prácticamente hasta finales del siglo XX esa manera popular de interpretar la Jota o los diferentes cantos, los cantos de Navidad, bailes populares como el baile del torero. Y bueno, pues esos materiales también tuvimos la posibilidad de trabajarlos, incluirlos en la última publicación de antología de la Jota y a la vez también de montar una actuación en la aldea para las fiestas de San Isidro. Y bueno, pues gracias a las grabaciones que están depositadas en el archivo, pues realizar bailes, intentar mantener el estilo que hacía la tía Lucía en las grabaciones a la hora de marcar los pasos o de marcar los brazos. Pues todos esos detalles, ese archivo nos da la posibilidad a nosotros de conocerlo. Entonces, bueno, pues es interesante tanto el sonoro como el audiovisual, porque el complemento de los dos hacen que podamos realizar esta serie. A ver, a ver, a ver, a ver las zapatillas en el despacho. Y por último, pues también podemos nombrar un poco más allá el caso de Campo Robles. En Campo Robles, en el archivo sonoro de Fermín Pardo, existe gran cantidad de recopilaciones, hay varias cintas porque tuvo la posibilidad de ir en diferentes momentos de su vida. Pero también está el archivo audiovisual, en el que también con las grabaciones de José África Jesús María, pues tenemos diferentes días en los que se interpretaron los diferentes bailes populares. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar esos materiales. Y lo curioso de ese caso, hemos visto que el Demacastra era una sola informante, en Villar de Olmos que era un núcleo familiar, y en Campo Robles eran diferentes núcleos familiares que se juntaron para poder transmitir ese folclore popular. Entonces, bueno, fundamentalmente está la familia de los Mata y la familia de los Pata, que son dos familias distintas, que aún a día de hoy siguen manteniendo un poco ese folclore popular, y luego participaban informantes sueltos, por la tía Isabel, la tía Paulina, y es curioso cómo entre todos ellos lograron transmitir y depositar en ese archivo pues diez tomadas de jotas de baile, tres seguidillas corridas, cantos de Navidad, cantos de Pascua, y entonces pues todo ese material que ellos sin saber estaban simplemente haciendo lo que ellos sabían y lo que a ellos les gustaba, han creado un patrimonio inmaterial que está depositado en ese archivo que no tiene precio, es una fuente cultural que nosotros que hemos tenido la posibilidad de conocer y de trabajar de manera intensa, pues nos ha sido muy enriquecedora esa experiencia. A la vez también colaboramos con la publicación que se hizo en El Pueblo sobre el folclore de Campo Robles y luego han sido diferentes acontecimientos y diferentes momentos en los que hemos tenido la suerte de poder acudir a la localidad de Campo Robles e interpretar las piezas que nos habían transmitido y bueno, pues hoy en día quedan los descendientes, pues quedan hijos, nietos de esas personas que transmitieron y que depositaron en el archivo de Fermín su sabiduría popular. Y siguen manteniendo, esas familias siguen manteniendo esa estima por el folclore, siguen manteniendo ese cariño y es un sentimiento que compartimos juntos. Entonces el vínculo que a partir del archivo de Fermín y de su recapitulación se ha creado con nosotros que somos los que estamos también trabajándolo, pues también es muy interesante porque no es un trabajo de archivo, fosilizado, sino que va más allá. Tiene la parte sentimental y la parte de amistad porque al final creas un vínculo con esas personas y bueno, pues cuando nosotros montamos el espectáculo de Campo Robles o la actuación de folclore que realizamos allí era una forma como de agradecer lo que ellos habían hecho antes por nosotros. Ellos, sin saberlo, depositaron en el archivo de Fermín todos esos materiales que para nosotros son una fuente importantísima. Entonces era una forma de agradecer y de reinterpretar y de que vieran que ese patrimonio que en su momento sus padres o sus abuelos depositaron en ese archivo, pues que hoy en día es muy importante para nosotros. Entonces, bueno, esa sería la vertiente que en el presente tiene para nosotros el estudio del archivo sonoro. ¡Gracias! 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 Otra vertiente del presente del archivo de Fermín Pardo es la recopilación que él continúa haciendo a día de hoy y que nosotros tenemos la suerte de poder acompañarlo y de seguir contribuyendo en ese archivo que no es una cosa cerrada, obsoleta, fosilizada sino que sigue manteniendo, sigue nutriéndose de nuevas aportaciones y en concreto hemos tenido la posibilidad de incluir la jota que le recopilamos a la tía Luisa del Pontón los aguilandicos de la zorra que nos transmitió Nico Villena también de Campo Robles y que además ahora por ejemplo se van a incluir en la próxima publicación que vamos a hacer sobre cantos de Navidad o el Tarantán de San Antonio de Requena que también era una versión que en el archivo no estaba recopilada todavía entonces bueno, es una forma de ver que el archivo por un lado sirve para conocer esos materiales que están depositados y que no hay otra forma de conocer porque muchos de ellos a día de hoy se han perdido y por otro lado de que se sigue nutriendo ese archivo de la memoria popular y de lo que la gente de los pueblos todavía mantienen y que bueno, se deposita ahí para que en otro momento por las futuras generaciones puedan conocer este patrimonio que de otra manera igual no tienen la posibilidad igual que nosotros no hemos tenido la posibilidad de conocer el anterior si no hubiera sido gracias a las recopilaciones y al archivo de Fermín Pardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!